El servicio del metro se vio de nuevo afectado, ahora en línea 2 en el tramo de la estación normal hasta Tasqueña. Minutos antes de las 11 de la mañana, el avance de los trenes comenzó a alentarse hasta quedar parado. Los usuarios tuvieron que abandonar las instalaciones. Coloco la escalera, indicaciones por favor, ¿sale? Sí, gracias. Aquí abajo le vas. La estación Zócalo comenzaba a llenarse de humo. Las personas se alarmaron. Comenzó el desalojo del tren a través del túnel. Miles de usuarios buscaron la forma de poder llegar a sus destinos. Muy mal porque llegamos a Bellas Artes y estaba cerrado y ya nos tuvimos que venir hasta acá y cerrado. Y ya no sabíamos por qué. Y ya nos mandaron para acá para ver si podríamos alcanzar un camioncito. Algunos de ellos, aún con padecimientos médicos, tuvieron que esperar hasta 45 minutos para encontrar algún medio de transporte. Un poco complicado porque vengo del hospital con mi mamá y nada más nos dijeron que se suspendió el servicio y pues que nos teníamos que bajar. Aquí batallando con mi mamá porque pues está mal. Autoridades destinaron autobuses RTP para apoyar de forma gratuita a los afectados, pero no fueron suficientes. Pues esperar que dicen que pasan aquí los camiones para ver si nos deja donde es. Realmente no, nos dijeron que aquí, pero ignoro si sea cierto o no. Las filas abarcaron calles enteras. La policía también dispuso sus camiones como colectivo. A través de su cuenta de ex, el director del metro, Guillermo Calderón, precisó que fue un cortocircuito en el aparato de vías entre las estaciones Zócalo y Pino Suárez, la causante de la suspensión. Tras dos horas, la afectación se redujo a ocho estaciones, desde Normal hasta Pino Suárez. El servicio provisional se mantuvo. Fue hasta las dos de la tarde que el servicio se restableció en su totalidad. Con imágenes de Ricardo Pérez, Antonio Huitzil, Fuerza Informativa Azteca. ¡Gracias!